¿Qué es la escuela de adultos? En todas las escuelas que han impuesto nombre se hace un trabajo muy importante porque es democrático, es participativo. En las escuelas de adultos yo decía que hubiesen elegido un nombre de un bombero voluntario con esta trascendencia, con este trabajo social que tenía además de como bombero, es un poco lo que refleja las escuelas de adultos también, que son escuelas solidarias donde se trabaja sobre la necesidad educativa de un grupo de gente que no lo ha podido hacer en su momento y los docentes, los directivos acompañan y van ahí donde está la necesidad y ayudan a que los obstáculos se venzan y se vuelva a la escuela y se aprenda y se disfrute de la escolaridad. En este caso, ponerle el nombre de un bombero, bueno, es totalmente coherente con el trabajo de la escuela de adultos, así que los felicito a los alumnos y a los docentes por su elección. Bueno, me pareció un homenaje muy profundo y sentido a una persona como Raúl Duberle, que dedicó su vida al servicio a la comunidad, ¿no? A través de su profesión de bombero, voluntario en Quilmes, acá en la Florida. Y lo digo siempre, ¿no? Que esta profesión de bombero es una de las más abnegadas, sacrificadas, desinteresadas y de mucho coraje que puede realizar un ser humano, porque siempre tiene la posibilidad de poner en riesgo su propia vida para salvar otra. Y eso, digamos, señala claramente la actitud de la persona. Y además, si esta persona, como Raúl Duberle, dedicó también partes otro tiempo a otras actividades sociales, solidarias, como las cooperadoras de las escuelas, los clubes, también tiempo a la cultura, al lado de una persona de enormes valores, como la negación, el desinterés, la solidaridad, el altruismo, el servicio, ¿no? Serse un servidor público. Está señalando también, por parte de los alumnos de esta escuela 704, alumnos adultos, el interés que tienen en que se construya la identidad de esta escuela sobre esos valores. Entonces, nosotros, en esta etapa de la Argentina, no solo estamos construyendo la economía, tratando de ampliar derechos, mejorar la calidad de vida de la gente, sino también construcción de identidad. Y la identidad tiene que ver con valores, tiene que ver con lo profundo del alma, del corazón, de la conciencia. Y, bueno, que se haya adoptado este nombre implica que la construcción de la identidad va por un camino muy fuerte, muy profundo. Y por eso yo lo señalé, ¿no? Y felicité a los alumnos. Y también orgullo que debe sentir la familia, porque queda en la historia, ¿no? Queda en la historia de esta comunidad, de esta escuela, que a partir de ahora se llama Raúl Duberle, de la Florida, porque acá va a haber una señalización en el frente de esta escuela que tenga ese nombre. Raúl Duberle, de la Florida,